Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, yo creo Jesús mío que estás en el altar, oculto en la hostia te dejo adorar, oculto en la hostia te dejo adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Amén. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Amén. Los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios.